Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SUNAT a las 12, el micro noticiero de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Hoy, como cada lunes, les presentamos las noticias más importantes de esta semana. La SUNAT participó en el vigésimo primer foro Expo PYME, organizado por la Cámara de Comercio de Lima, en donde nuestro superintendente nacional, Enrique Vera, presentó los servicios digitales disponibles para los emprendedores y gremios del país. También recibimos a representantes de 23 aduanas de las Américas y el Caribe para participar en el Taller Regional Mujeres en Fronteras, Experiencias y Desafíos, que promueve la participación equitativa de las mujeres en la gestión aduanera. La SUNAT continúa su lucha contra la comercialización de mercancías ilegales. En el primer semestre del año, evitó el ingreso de bienes de contrabando, valorizado en más de 106 millones de dólares, que fueron intervenidos en 7.000 acciones de control aduanero realizadas en todo el país. Los principales productos incautados fueron cigarrillos, prendas de vestir, calzados celulares, vehículos, entre otros. Y esto es SUNAT en acción. En Madre de Dios, el equipo aduanero de la SUNAT intervino a un lote de 7.200 unidades de huevos de procedencia boliviana. Tales bienes ingresaron al país sin la autorización sanitaria correspondiente. Por otro lado, en Lambayeque, se incautaron 2.778 municiones para fusil de asalto y guerra, camuflados en la cabina de un camión. Acciones de control por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial no se detienen. Gracias por acompañarnos en SUNAT a las 12 como todos los lunes al mediodía. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos. ¡Gracias!